Allá están los payasos comiendo chucos Chucos No, pero ahorita tengo gente Tengo gente esperando El son que iba Pues se hemos dado la bienvenida a Super Pollo Monroy de Houston Y le hemos dado un tour Allá están todos tomando Allá está Chepe Tres Pelos Tomatillos, todos los compañeros que hemos venido a darle la bienvenida a Super Pollo de Houston Que nos ha acompañado Mi nombre es Perolito Perolito Y aquí está mi gente Y los panes matan niños Los panes de verdad Ahí vienen los panes Los panes de verdad, y las papas locas Ah, y las papas locas Y ahí está la hermana Es Chucos el que estás tomando Pero ahí están los panes Vaya, ya llego, ya te caigo Deme dos este suporte Y pedí la soda que a vos te guste ¿Cuánto te debo ahí? ¿Cuántos panes? Dos ¿De aguacate o de pollo? No sé, ahí lo que diga el joven aquí Lo que diga usted papá ¿Me llega? Eh, este bicho Mira un día estaba lloviendo Vos estabas ahí debajo del agua Dándole vida a los carros Eso, eso A mí me conmueve Pero Si vos ves que uno tiene que rebuscarse Va para El pan de cada día Me van a pedir y me van a robar Así es, así es Así es, así es Mira No No No, no traje Ahí los pagás y lo demás es tuyo ¿Viste? Ahí estamos papá Gracias por siempre A pararme los carritos ahí Gracias Acordate En vez de uno no anda pero Si Ahí estamos Me voy a echar un choco Gracias Eso mire También me parte el corazón Bueno Ahorita estoy chillando Pero Ahorita estamos desmareados Y dónde están los payasos pues Dónde están los chistes Estamos, estamos chistes Ey, cómo estamos pues Estamos de los chucos Vale, les saluda el gringo de Cerro Super pollo desde Houston Super pollo desde Houston Ey, cómo estamos Yo ya tengo De San Miguel De San Miguel Yo ya tengo un brother allá en la velera La Bison es que tiene su taller Ah Yo estoy en Houston ¿Vos estás en Houston también? Ajá Ahí tengo Ahí mi mamá Un brother En la Bison En la Bison Bison Street Arriba del 610 Te pones por todo eso Ahí tengo clientes por todo Houston Ah Ey, pero buena onda Buena onda Buena onda que tengan venido A Si, no, gracias a ti Quiero acompañar con los compañeros Si, no, está bueno Miren, están tomando chucos Miren, ellos no han venido a tomarse No han ido al pollo campero No, no Miren Con panes con ritmo Ajá Con todo Para un surromba Para un surromba Para mandar Deme un chucos para mi Por favor Me le eche un poco de chilito Tiene Frijoles monos o frijoles No, no, no No hay una No hay una Ah, vaya Deme uno Cuanto vale 50 Vaya, déme uno Vamos a dar un chucos Y aquí estamos con los payasitos Miren, están celebrando Ey, corcholata Vení para acá Ok, 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 amigo Miren, ven si este bicho Nos encontramos En lo que es este Deleitando lo que es un rico chucos Acá nos encontramos con super pollo Que vi el mero cachimbón Por supuesto Nos visita desde Nueva York Houston Perdón Se me olvida Nos visita desde Houston Acá pues Nuestro amigo Querido El payaso Por supuesto El mero cachimbón Y acá pues Nos encontramos Todos los amigos Pro payaso salvadoreños Eso va Miren como llaman Pro payaso salvadoreño Ahí tenemos a la chispita La chispita Ya no fue No, así está bien Eh... La Marcelita Marcelita Por allá está Ella, ella Dígame en TikTok Como de que diga Y que más te nos Llega 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 La gomita Espomita 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 Winnie Winnie La Winnie La Winnie Saludos especiales Ahí estamos Estás en vivo Disfrutando Disfrutando Del delicioso El chup Y si no lo mueve No tiene sabor No vale Ahí está el gringo Bueno aquí estamos Desde El Salvador Disfrutando un rico chupo El payaso realito Full HD Gracias a A lo que es Superpollo Por que no se invitó Eso Es Superpollo Mira Todos los que están viendo ahí Con el chel ¿De dónde? El gringo de cerro El gringo de cerro Para toda la gente que está viendo este video Y el YouTube también Yo soy Superpollo del Payaso Vengo de Houston Vengo a compartir con ellos Yo no vengo a presumir nada de eso Gracias a Dios Hay que ser humildes Estamos compartiendo Podemos venir a Pollo Cambero Las cosas así Pero estamos humildemente Estamos compartiendo Yo creo que ya Compartimos con ellos Hicimos una rifa De unas pelucas con ellos Y gracias a Dios Todo está excelente Vengan y disfruten de El Salvador Que esto está riquísimo Yo gracias a Dios El lunes voy ya para Houston Y también me pueden seguir en Facebook Estamos en YouTube Superpollo el Payaso Pueden ver a Superpollo el Payaso Chiquel Nilo también Tercera Cuarta generación Gracias a Dios Somos de Circos Somos artistas Circenses Toda mi familia Tienen Circos Así que todos los que miran este video Acá con el Chele de la Sierra De la Sierra Sí, el Grigo del Cerro El Grigo del Cerro Este es pero El Señor de los Anillos Tenemos a este maitro Es un... ¿Cómo se llama? Es un renegado Este maitro es poza seria Este maitro lo quiere a la mujer Por eso nos está abrazando Para pasarle un poquito De lo que entiende El Pequeño Gigante Bailarin De la Plata Libertad Por eso te ha ido La devastación Se cuenta Acá con Super Pollo Y... Y Pedrino Joe Joe Pedrino Joe Joe ¡Qué divertido es El Salvador! Hey! Siga la página del Chele El Chele del Cerro Siga la página Denle like Compártala El Chele del Cerro El Chele del Cerro El Chele del Cerro La payasita La payasita Más choyada El Salvador ¡Cómo! Sin dudarlo ¡A vaya! ¡A vaya! ¡No! Pues claro que sí Ustedes tienen Alguna página en común De están todos Algún grupo Pro Payasos Salvadoreños Denle like Y háganos subir A los 25 mil Porque queremos hacer La fundación De Pro Payasos El Salvador Así es que síganos Como Perolito Perolito O Perolito Show Ahí está la página De Pro Payasos Salvadoreños Eso va Pro Payasos Salvadoreños Quiero caracterizar algo Que él Está haciendo en vivo Estamos haciendo en vivo Sí Para enseñar Globoflexia Ahí estamos Todos los viernes Él es el arquitecto De la Globoflexia Todos los viernes A partir de las 8 de la noche Pueden seguirme Como Winnie New Star Y estamos enseñando El arte de la Globoflexia Para que usted pueda Crear figuras con Globos Facebook Live A Facebook Live Ahí estamos 8 de la noche punto Ahí los espero él Eso a las 8 de la noche Eso va mi gente Eso, bravo Miren Hay que apoyar a nuestros talentos Del Salvador Miren Más que todo Miren Por eso que está de vacaciones Corcholata Miren Porque han venido sus amigos Payasitos Sabían ustedes Que Corcholata Él es Payasito La foto de Chuco Vete para qué lado La foto de Chuco Y nadie quiere poner La foto de Chuco Ay venite Echle Vaya Echle Vaya La señora de Chuco También tiene que salir Señora de Chuco Cállase Señora de Chuco Venga que tiene que salir Bállate un cofín Cállate ¡Ay! ¡Que fuego! ¡Que fuego! ¡Alte el pelo me pararon! ¡Vamos! ¡Lleva esa mano! ¡Vaya la foto! ¡Vaya la foto! Voy aquí, aquí abajo ¡Vaya abajo! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Levanta la cama! ¡El papá del super pollo! ¡Ven así! ¡Es el super pollo! ¡Eso va mi gente! Y así el griego de cerro se despide de este bonito en vivo ¡Que tengamos rebajas en las otras! ¡Claro, claro! ¡Ey! ¡Grada el super pollo! ¡Ahí estamos! Te voy a dar mi tarjeta y nos va a agregar ¡Vaya! ¡Está bueno! ¡Ahí lo puedo agregar! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y recuerde la página es de Pro Payaso! ¡Vaya! 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 ¡Buenas horas!